Mariposa Mariposa elegida reina De las flores en la primavera Enséñame un poquito de tu vuelo Para encontrar la más bella flor Mariposa elegida reina De las flores en la primavera Enséñame un poquito de tu vuelo Para encontrar la más bella flor Mariposa Antes fuiste gusanino Ahora pretenciosa mariposa No me niegues De tu vuelo Yo quiero encontrar Mariposa 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 Mariposa